Música Muy buenas a todos, soy Miki y hoy vamos a traer un vídeo de Pokémon GO ¿Qué es lo que va a ver en este vídeo? Pues vamos a tener un poquito el resumen de cómo me fue el día de la comunidad con Chikorita como protagonista, con el movimiento Planta Feroz para Meganium vamos a descubrir la sorpresa que nos encontramos al final del día de la comunidad os voy a traer alguna captura de Mewtwo y entre medio de eso vamos a hablar sobre esa sorpresa porque claro, os la he pasado así por encima y diréis, ¿qué sorpresa? pues vamos a hablar sobre esa sorpresa y sobre dos teorías que hay dentro de lo que nos pasó al final del día de la comunidad vamos a ir al lío y entramos en materia pues aquí estamos chavales, vamos a... ya veis que todavía hay Chikoritas por ahí quedan 8 minutos todavía para que se acabe el evento pero vamos a empezar a evolucionar elegiremos un Chikorita de los que tenemos este voy a valorarlo porque creo que lo tengo guardado porque es decente por lo menos decente 641 de PC y a ver qué dice turuturutu, echamos un vistazo voy a echarle un vistazo, sí, voy a echarle un vistazo simplemente fascina bueno, esto empieza bien ya veis que voy súper lento mirando las cosas ataque y guau bueno, se puede aguantar no es que sea el mejor del mundo ni el machetado pero bueno, yo realmente solo quiero que por lo menos que evolucione y tenga Planta Feroz así que vamos al lío evolucionamos a Chikorita el de la hoja en la cabeza y veremos veremos a... evoluciona aquí a su segunda etapa Bailiff que sigue con la hoja en la cabeza y lo vamos a volver a evolucionar y ahora perderá la hoja pero ganará el movimiento Planta Feroz movimiento exclusivo para este Pokémon en este día de la comunidad y pasaremos a la siguiente cosa que es a ver los Shinies que tenemos y cuál evolucionamos ahí está venga aparece se resiste ahí tenemos a Meganium y vamos a comprobar que tenga el movimiento hoja afilada y Planta Feroz perfecto tenemos a Meganium como tiene que estar 1806 bueno, ni tan mal podría estar mejor pero también podría estar peor y ahora vamos a ver los Shinies que tenemos tenemos ahí uno dos y creo que tenía cinco pero vamos a ir con este que es el que tiene más PC porque realmente bueno no tengo ninguno es bastante triste me gusta la versión de Chikorita Shiny es como así como si fuese de otoño porque tiene la hoja marrón es muy guapo mucho más guapo que Meganium me parece a mí incluso Bailiff es bastante chulo Bailiff también tiene el toque este otoñal y lo va a perder lo va a perder con Meganium porque lo he visto lo he visto y el toque otoñal que tiene Chikorita que tiene Bailiff Meganium lo pierde porque no se nota ese marrón es como Meganium en normal pero más apagado y la verdad es que me parece bastante bastante feo ahí lo veis ahí lo veis no es que no se nota es como más apagado no es tan otoñal no es tan marrón el punto y nada pero lo bueno es que lo hemos conseguido con planta feroz también hoja afilada y ahí veis que tengo todavía otro otro Shiny aparte del Meganium Shiny y por abajo pues tenía más pero vamos a ir a otra cosa mariposa ha terminado el evento hace cosa de 3 minutos y mirad como está la calle está llena de esta cosa tan rara esta cosa tan rara que no sabemos que narices es está lleno ahí vamos a ver si lo podemos capturar pero es que no tengo ni idea ha aparecido un interrogante salvaje es el Pokémon más feo de la historia bueno la verdad es que hay muchos feos y este creo que se va a unir a la colección si es algo nuevo que se han sacado de la manga encima es pesadito mira que cabezazo me ha dado ahí salta pero yo creo que lo podemos coger hay un montón hay un montón capturado así que ni tan mal y anda esto es un Dito esto es un Dito pues vamos a ver si son todos todos Dito de momento ya os digo hay un montonaco y claro no se registra en la Pokédex porque es un Dito pues bien pasó esto empezó a salirnos este Pokémon tan extraño del que no sabíamos nada y tengo por aquí escrito un par de teorías que han salido respecto respecto a este Pokémon las voy a leer y luego lo vamos a analizar a ver si creemos que pueden tener razón si realmente podemos decir esto es algo que está muy alejado de la realidad es una noticia en la que han metido las dos teorías o sea realmente no es algo oficial todavía pero vamos a ver qué es lo que dicen os la voy a ir poniendo de todas maneras por aquí para que la tengáis y la podáis leer también Pokémon GO dos teorías podrían explicar qué es el misterioso Pokémon 891 891 qué cosa es eso no? pues vamos a leer a ver si nos enteramos de algo este nuevo Pokémon comenzó a aparecer durante el día de ayer en Pokémon GO un día después dos teorías explican qué es este extraño Pokémon tuerca Pokémon tuerca ya vimos que hemos visto que es como una tuerca encima de una mini sábana como un fantasma o algo es una cosa muy rara de Pokémon vamos a continuar a ver qué es lo que dice desde hace un par de días Pokémon GO no ha dejado indiferente a ninguno de sus jugadores el pasado viernes veíamos cómo se filtraba el Pokémon número 808 debido a los datos de la última actualización de Pokémon hasta ahí todo normal un día más tarde en la mañana de ayer sábado 22 de septiembre los Dataminers ofrecían más información sobre el Pokémon en cuestión al parecer los archivos que aparecen para ese Pokémon se titulan Pokémon 891 lo que indicaría que The Pokémon Company ha determinado que es el Pokémon número 891 en la Pokédex nacional parece ser que nos encontramos frente a un nuevo Pokémon ¿qué pasa? siendo del 891 significa que sería de la ultimísima generación con lo cual no tendría mucho sentido que pudiéramos capturarlo y registrarlo porque no tenemos esa Pokédex todavía preparada no tenemos ni la de cuarta generación vamos a tener la de la última ¿estamos tontos o qué pasa? en determinado momento de la mañana el Pokémon 891 que comienza a conocerse como Luto le han puesto nombre y todo empezó a aparecer en todo el mundo a través de Pokémon GO yo os digo en qué determinado momento justo cuando acabó el evento de Chicorita al segundo ya teníamos la calle repleta de este Pokémon sin embargo cuando este se capturaba se transformaba en otro Pokémon a nosotros solo se nos transformó en Ditto pero muchos otros usuarios aseguran que también se transformó en Chicorita y en Kecleon a mí también me pasó que solo se me transformó en Ditto pero he visto gente a la cual se le transformó en Chicorita en Kecleon no he tenido la suerte de verlo y no sé me parece que ese Pokémon todavía no está en la Pokédex ahora estoy yo loco pero Kecleon lo tenemos ya para poderlo registrar ¿really? la cuestión es que a mí solo se me transformaba en Ditto desde entonces dos teorías que explican qué es este Pokémon cobran fuerza en la red de redes la primera teoría del usuario de Reddit 12throwaway3451 afirma que Ditto está intentando transformarse en un nuevo Pokémon misterioso aquí ya metemos a Ditto y tendría un poco sentido que se transforme en Ditto pero a ver qué pasa sin embargo este no se ha transformado con éxito debido a que está confiando en su memoria para hacerlo esta teoría se respalda con la entrada de Ditto en la Pokédex de Pokémon GO que dice lo siguiente vamos a ver qué dice la entrada de Ditto en la Pokédex de Pokémon GO Ditto reorganiza la estructura de sus células para adoptar otras formas pero como intente transformarse en algo guiándose por los datos que tenga almacenados en la memoria habrá detalles que se le escapen entonces esto quiere decir que tendría sentido a ver un momento que no pierda los papeles vale tendría sentido que Ditto o sea que vuelva esa forma a Ditto porque no es capaz de mantenerla pero bueno ahora cuando acabemos de leer la noticia vamos a entrar un poquito más en detalle de estas dos teorías los usuarios creen que durante las próximas semanas veremos a Ditto intentando transformarse lentamente en la forma final de este nuevo Pokémon algunos creen que lo logrará justo antes del lanzamiento de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee títulos compatibles con Pokémon GO eso sería digamos una teoría interesante porque sería como que se hace propaganda de estos nuevos juegos que son compatibles con Pokémon GO y entonces pues tendría un poquito de sentido la propaganda lo que no tiene sentido es no poderlo registrar eso es un poco absurdo porque ya lo que lo capturamos estaba viendo en un montón de Ditto también os diré pero ya que capturamos un Pokémon nuevo al menos que se pudiese registrar estaría bien vamos a la segunda teoría vamos a unas pinceladas después de lo que yo pienso sobre estas dos teorías la segunda teoría compartida por el usuario Killer Operators afirma que el misterioso Pokémon podría ser un Ditto pero a la inversa lo que significa que el misterioso Pokémon siempre aparecerá en su forma Nudo en estado salvaje pero cuando se lo captura se convierte en otro Pokémon como Ditto o Chikorita eso sería justo lo contrario que hace Ditto y hasta aquí fuera las dos teorías vamos a ver que pienso yo sobre las dos teorías digamos que la primera tiene un poquito más de de coherencia que la segunda sobre todo por un tema en la segunda si realmente este Pokémon que han bautizado como Nudo de momento aparece siempre en su estado salvaje de esta guisa cuando lo capturemos se transformará inmediatamente en en Chikorita en Kecleon si es el caso o en Ditto con lo cual si seguimos este este patrón nunca nunca podremos registrarlo en la Pokédex entonces es un poco absurdo que pase esto con lo cual yo descartaría esa segunda teoría y me agarraría un poquito más a la primera en la primera se entiende que Ditto está intentando llegar a una forma final ¿qué es lo que pasa? yo entiendo que si Ditto al final consigue llegar a esa forma final hay dos opciones una que ya no encontremos más a Ditto y siempre encontremos a su forma final o que hay a Ditto que logren mantener esa forma final con lo cual al capturarlos podremos registrarlo o Ditto que no consigan mantener esa forma final y al capturarlo vuelvan a su forma de Ditto o de cualquier otro Pokémon me decantaría más por esta primera teoría por el hecho de que daría la opción de registrar al Pokémon nuevo y de seguir teniendo a Ditto porque si no con la segunda teoría es una porquería nunca tendrías a ese Pokémon esto en lo que representa a las dos teorías también diré que son dos teorías que no son para nada oficiales con lo cual podría ser que todo sea una unos delirios de gente que le gusta hacer teorías y que no tenga nada que ver este Pokémon con que le pase nada a Ditto o que acierten y resulte que si en ese caso pues diremos ole vosotros lo habéis acertado perfecto seguir haciendo teorías y os ganaréis la vida así que será genial pero hasta que no sea el momento de que oficialmente nos digan este Pokémon es así viene de este o pasa por cualquier otra cosa no sabremos nada de verdad pero oye para ir abriendo un poco de boca pues os he dejado esas teorías y ya me diréis que os parecen a mí ya os digo si me tengo que decantar por una de las dos me decanto por la primera porque tiene más sentido que la segunda no sé vosotros lo que pensáis pero me lo podéis dejar en los comentarios para que yo os vea y diga pues mira piensa en esto o piensa en lo otro y ahora vamos a seguir aprovechando que hemos hablado de Ditto con la captura de Mewtwo que lo vamos a tener hasta el día 23 de octubre así que vamos a tener tiempo de hacer muchas incursiones legendarias pero os voy a dejar con un parque hecho lo voy a cortar para que no tengáis toda la batalla pero os voy a enseñar una batalla con Dittos con Dittos eh no Dittos Dittos y otra que bueno he capturado a los dos realmente y esto me hace eh propietario o compañero de dos Mewtos más para mi colección vamos a ir a ver ese combate pues ya tenemos aquí a nuestro ejército preparado ya lo veis seis Dittos que van a ir al ataque contra Mewtwo no tengo ningún amigo aquí en la batalla así que me va a resultar luego difícil tener Pokéballs bueno Honor Ball de esas y vamos a ver que tal se nos da una batalla contra Mewtwo con seis Dittos de entrada aquí lo tenemos se transforma y tenemos a un mini Mewtwo contra el grande lo que pasa es que siempre llevo un viaje ya de gratis ¿no? por lo visto bueno siempre por lo menos aquí de saque me ha dado un viaje anda que tarda que tarda mucho en acabar con los nuestros por favor por favor es que esto es tremendo no tiene ningún sentido lo que tarda en acabar con los míos si es un Mewtwo igual bueno vale ya todos sabemos que es un Ditto pero es que se ha transformado en Mewtwo debería ser igual y tener las mismas capacidades y mira si es que no duran nada madre mía mira aparte de que ya cuando llegan ya llegan con un toque dado después de transformarse y mira que le estoy dando con el psíquico y tal pero otro que se va al garete por favor madre mía que decepción yo pensaba que iban a aguantar más si es que no están durando nada loco es que no están durando nada venga tío bueno por lo menos le estamos quitando la vida bastante bien tampoco es que vayamos a ir faltos pero otro otro al carré este que madre mía es que encima algunos ya llegan con la mitad de vida de los viajes que les mete en Mewtwo está aguantando un poquito más este está aguantando un poquito más venga hombre temorle caña si es que tampoco puedo hacer el ataque fuerte no porque no llego es que no llego al ataque fuerte que poca resistencia que tienen los ditos barra Mewtwo tienen muy poca resistencia deberían aguantar muchísimo más a ver no te digo una barbaridad pero poco más deberían aguantar ¿no? me he quedado sin ellos ya ya creo que no tengo ninguno más pues nada cambio de equipo hemos acabado el combate y nos han dado pues 7 bolitas nada más bastante épico vamos a intentar capturarlo con 7 bolitas no es que tenga un gran saco tiraremos la vaya y veremos si lo cogemos seguimos probando porque no hay manera un tiro genial este debería ser bueno para que se quedara yo creo que este es de los buenos a la one a la two y a la three toma ya lo he pillado con las 7 bolas que tenía y aún me ha sobrado alguna aún me ha sobrado alguna pues otro Mewtwo para la colección claro que sí como tiene que ser como tiene que ser madre mía que maestría a la hora de capturar Mewtwo soy un campeón 2.243 y aquí tenemos otro combate contra Mewtwo tenemos al equipo preparado y vamos a empezar entonces vamos a perder el tiempo en tonterías y lo que vamos a hacer es darle una paliza 60.000 de vida que arrastra es que tiene un montón de vida este creo que es el que más vida tiene de todos los legendarios con los que hemos luchado hasta el momento eso sí somos somos 13 y con 13 debería debería caer vamos que no se den ni cuenta está costando está costando debería caer que no se den ni cuenta pero está costando me están decepcionando los luchadores y mira que hay está rodeado de tiranitas le estamos dando aquí bueno hay un metagross por ahí al fondo pues estamos dando cañita yo creo que tenemos buenos ataques mi tiranita está a punto de caer bajo la presión pero bueno le hemos quitado le hemos quitado bien le hemos quitado bien adiós tiranita estás fundido ya sí señor está fundido pues da igual porque tengo más tiranitas así que me la repanpifla un poco el hecho de que esté fundido porque tengo más y este encima es súper eficaz tiene que tener mordisco sí o sí el segundo ataque el cargado no le quitará demasiado pero con el mordisco o triturar no sé cuál de los dos tiene pero le está haciendo daño porque es súper eficaz y eso es muy bueno ya ha caído ya ha caído no lo sabe no se ha enterado pero ya ha caído así que vamos a ver que nos dan de premio subiré unas cuantas amistades porque aquí tenía algún amigo que otro en la misma raid en la misma incursión así que bueno mira ahí tenemos 3 3 más 10 vallas doradas 9 hiperpociones bueno 3 revivir es que van bien un ataque 500 de polvo estelar y 10.000 de experiencia 13 bolas 13 bolas pues yo creo que con 13 bolas debería ser algo fácil de capturar ¿no? 2.212 este Mewtwo bueno podría ser mejor no voy a encontrar ninguno al 100% por lo visto pero bueno todavía quedan muchos días de Mewtwo así que alguno encontraré hasta acordaros de que hay que meterle después de que dé el viaje con la mano es el momento clave para darle e intentar hacer genial o excelente y a ver si os sale tenéis suerte ahí está pega otra vez bueno he hecho un bien no he hecho un genial ni un excelente pero si tengo suerte pues también me vale 1 2 y vamos 3 sí señor otro Mewtwo más que me llevo a la saca con 5 caramelitos es que me da un poco de palo tirar vallas piña para conseguir a Mewtwo pero bueno tengo ya 61 caramelos de Mewtwo casi nada ojito al dato los caramelos que lleva tenemos a mirarlo muy fuerte bueno no es el mejor del mundo pero que lo vamos a hacer yo os quiero enseñar una cosita vamos a ir a la Pokédex porque quiero que veáis el porcentaje que llevo en Mewtwo es el legendario que he cazado más fácilmente vamos hasta el momento si no contamos a Mew miacele lógicamente porque esos serán se iban a capturar sí o sí a ver creo que está por aquí Mewtwo 4 vistos 4 atrapados no digo más hasta aquí el vídeo la verdad es que mucha información me ha quedado un poco largo pero espero que os haya gustado lo hayáis disfrutado si es así pues no olvidéis dejar un buen like como siempre digo es gratis de la misma manera que es gratis suscribiros al canal para no perderse nada porque se va a ver por aquí un seguito a todos y nos vemos en el próximo vídeo mucha suerte en vuestras capturas de Mewtwo que aún le queda para largo y a ver si encontráis también al bicho ese raro y nos enteramos en algún momento de qué es lo que es y por qué ha venido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!